Y después, para todos los vecinos contiguos, pero con cariño, para todas las vecinas. Ya, chutes que, últimamente sí los conquistadores del Ecuador, tienen un ritmito medio pegajoso, aunque ya no sacan música, pero, pero a mí me gusta, tienen ese ritmito tecnocumbiero que me gusta y que me prende, me pone feliz, pues sí, muchas personas ya deben saber dónde estoy, y para los que no, pues, es que no han visto la primera parte, y para los que sí saben, les digo, ¡Champions! Una vez más en el pueblito sin nombre, bueno, o sea, sí tiene nombre, pero, pero no voy a decir por qué es top secret. Para todas las personas que vieron el video de viajando sin saber el rumbo, la plena, la plena, no iba a ser segunda parte. Aquí nos sinceramos entre tú y yo, no iba a ser segunda parte porque al video no le tenía fe, y a pesar de que no le tenía fe, ese video tuvo bastante acogida. Entonces ese video me resultó como la selección, cuando no esperas nada, golean, y cuando le tienes fe al equipo, la cagan. Entonces este video tampoco voy a tener fe, ya te estoy avisando desde una vez, porque yo quiero que este video golee, pero, pero no le tengo fe. No, ya te aviso, no le tengo. Me puse triste. Mi vecina es muy buena, ella me llama el calladito. Venga acá pues, vecino, hoy no está a mí el maridito. Así que el día de hoy muchachos, les voy a mostrar, que curiosidades, que aventuras, que dulzuras, que... Ya no sé qué más decir. Bueno, les voy a mostrar el, que hay en el pueblito sin nombre. Viajar sin rumbo muchachos, significa que no conoces absolutamente nada. No sabes qué hay, no sabes dónde hospedarte, no sabes si hay comida, no sabes dónde comer. Por esa razón hice una encuesta en mi Instagram, como para que ustedes me pregunten qué les interesa. Y pues denme aquí en el pueblito sin nombre para responder sus dudas. Que la verdad me parece súper difícil, porque aquí no es un pueblito así que este aquí turístico. Porque aquí no hay ni un hotel. Si no hay hotel, pues entonces no hay atractivos turísticos. Y si no hay atractivos turísticos, entonces significa que no se dedican al turismo. Y si no se dedican al turismo, entonces significa que tampoco hay restaurantes. Y si no hay restaurantes, significa que estoy en problemas. Primeras impresiones del pueblito sin nombre, es que no hay una carretera asfaltada. Por ende, no cualquier persona puede venir, porque necesitaría un carro bien anjo. O 4x4 para los que no me entienden. ¡Una tienda! O sea, que loco, hemos caminado prácticamente todo el pueblito y solamente hay una tienda. Deme cervecita, por favor. Esto es como que la tiendita de barrio. Y no es que sea así como chuta de un supermercado grande. Pero creo que para lo que uno necesita aquí, es suficiente. Porque lo que importa son cerveza, leche, huevos y arroz. Con eso ya está completo. Hay arroz, hay cerveza, hay leche, tal cafecito con pan y huevos. Suficiente. Si hay una tiendita, seguro, seguro este pueblito tiene cancha de boli. ¡Ay, cancha de boli! Yo sí sabía. Esto no le pedí vaso a la vez. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Después de tanta intriga, muchachos. Todo lo que ustedes ven aquí a mi alrededor es del pueblito sin nombre. Bueno, sí tiene nombre, pero no lo puedo revelar. Porque como ven, no es que aquí sea como que un centro turístico. Turístico es como más una comunidad de varias familias. Entonces, no es que aquí están diciendo vengan, vengan, visiten aquí. Porque realmente aquí las personas se dedican a otra cosa completamente diferente que no es del turismo. Lo que sí espero es hablar con alguien de aquí como para que me explique qué puedo hacer en el alrededor, qué puedo comer. Pero por lo que escucho, a la gallina avala. Ah, bueno, gallo. Por suerte, cuando llegué, una persona nos recibió, que es Don Tomás. Pero Don Tomás, sí ha tenido la buena vista. Él es Don Tomás, era la única persona que me pudo recibir aquí en el pueblito, porque yo estaba más que perdido. Así que, así que muchas gracias Don Tomás por recibir. Y cuando me vio a mí, ¿qué pensó? Y yo, como no la conocía, dije, ¿de dónde será? Claro, pero qué bueno que no me dio bala. Bueno, Don Tomás, una pregunta. O sea, aquí no hay lugar donde quedarse. Aquí, ¿cómo le puedo decir? Cuando se hacen amigos, ahí se les empresta, se les arrienda, lo que sea. Ahí tengo un cuartito yo. ¿Y cuánto me cobra? Cinco dolarcitos. Hay mucha gente que viene y le pide así a usted, ¿o no? O eso es raro que venga alguien. Muy raro. Bueno, ¿y lugares dónde comer? Por aquí cerca. Ese no, no sabe. Ese sí no. No, no, ese no hay. Hijo, en García Moreno. ¿Y cuánto estamos de García Moreno? Una, una 45 minutos en carro. Hijo, o sea que yo caminando. Pues bien entero. ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora dónde voy a comer? Hay una cocinita ahí en el cuarto. ¿Ah, sí? Sí. Ve, lo que me causa más intriga. Si no hubiese caído donde usted, capaz había alguien que me habría hospedado. Sí, sí sabe, a ver. ¿Ah, sí? Sí, el aparato. Dios le pague, muchísimas gracias. Y era un aparato grande. Muchas gracias, Don Tomás. Muchas gracias, señorito. Qué rico. Esta actualita te entra, pero después de con este calor, como santo grial. Y Don Tomás, ¿usted a qué se dedica? Haciéndose el trago, eso. Hace puro. Claro. Uf. Y el puro bueno. ¿Ustedes manda a los pueblitos de aquí, o sea, cercanos? No, mando a Aibar. A Aibar. Like si quieren un video de cómo hacer puro. No, ¿quiere probar? Yo, con gusto. Pásame ver, el puro para que pruebe, ya hay otro piti compuesto. Don Tomás ha sido el duro del puro. Pero Don Tomás me trae este vasazo de puro y me imagino que no me lo tomo así de una. No, no, no. Eso sí, eso sí. Lo que tenga. Eso marcha. Toma esto y hace chumo. Este está de 60 ahorita. ¿De 60? La primera vez que voy a probar un puro de 60 grados de alcohol. Llegó a este tico. Esto te gusta bastante. Sí. ¿Pues qué, me lo pego de una o...? Claro. ¿De una? Claro, porque si va a estar así. Ahí pego lo pico. Hijo. Bueno, curiosidades que se encuentran. Salud. No se chumarán, no. Ese es de 60. Se le siente la caña. Qué loco. O sea, increíblemente este puro de 60 grados de alcohol. O sea, nace de aquí. O sea, si usted tiene, yo le haría el gasto. Me llevaría unas para Quito y sortearía en mi Instagram. Para las personas que me sigan en este momento. Y yo que no soy tanto de puros. Este me gustó. Juan Tomás, usted tiene una vista increíble de las montañas. Que creo que muy pocos la tienen. Tiene, gracias a Dios, un río. Tiene agua que baja directamente desde la montaña. Hace puro. Qué linda que es su vida. Así es. Algo que me parece súper interesante de aquí es que la mayoría de casas me imagino que son construidas por las propias familias. No es que hay una arquitectura así como tal, estudio de suelo y ni sé qué. No, aquí no sirve eso. Esto capaz es colegio, escuela. Lo único que se está abandonado, creo. Sí, abandonado. Ni siquiera sé por qué está aquí. Lo único que sabemos es que no hay ventanas. Solo hay par baños. Hay juegos. Pero al parecer esto no ha sido visitado en años. Ahora está lindo el parquecito. Pero la única ventaja que yo veo de este parque es que ve. Te pegas un verdecito. No, un plátano. Esperemos que madure. Ya tenemos para el desayuno. Hijo de madre, qué calor. Aquí no sopra viento. Es como la playa, mijo. Y bueno, esta será mi posada durante unos dos o tres días. Hijo, y si se mueve. Las camas con tollo. Uf, pero qué calor. En estas circunstancias de la vida, si te me pones de exigente, champ, te va mal. La vida, la vida, la vida, la vida. Bueno, muchachos. Parte de también esta experiencia es que aquí obviamente no hay un lugar donde lavar con lavadora o secadora. No, mijo. Aquí está la piedra, champ. Recomendación. A cualquier lado que vayan, lleven su parlante. Es muy, muy útil. Respecto a la comida, muchachos. Pues nada que alitas de pollo, que sushi, que salchipapa. No, mijo. Arroz con atún y maduro. Suficiente. ¿Para qué más? Si te pones atrevido, ahí le pones un huevo frito. Pero mi mamá decía que si sabes hacer arroz, sabes hacer todo. Una gallina muerta. Canchita de fútbol. Es pura maleza. ¿Estará abandonado? No sé. Lo único que sé es que aquí sería un lindo gol de palomita. Viendo las montañas. Ve. ¿Cómo qué? Tín. Golazo. Con respecto al clima, sí está, chuta, sí está caliente. Incluso con estos solazos bieleros. O simplemente tienes ganas de echarte una piscina, pero helada, helada. Aquí la hay. Y parte de hacer turismo es justamente esto. No es que hay una entrada, no es que alguien te está diciendo por ahí te puedes bañar o no. Simplemente vas y te clavas al río. Uy, chuta. Sí está frío. Pero saben, me gusta, me gusta este ambiente. Porque de repente, pum, ve. Ves una gallina. De repente, pum, ves. Un platanín. Estás caminando, caminando y ve. Un arbolito de limón. Ve. Y más allá, un arbolito de borujo. Por si te pones travieso. Pero algo que también me dijo don Tomás. Es que en el caso que yo tenga basura. La queme. Aquí no es que pase el camión de la basura o hay recolectores de basura. No. Me dijo que queme. Y yo, bueno. Ambientalmente no sé si será lo correcto, pero... O sea, ¿dónde más vas a botar aquí la basura? O sea, haciendo esto, da ganas de meter una gallina aquí. Esto creo que sí está mal, pero... Pero vean esta experiencia. O sea, quemando con hoja seca. La basura. Ya mismo viene la neblina. Creo que con este ambiente, don Tomás y otro purito, podríamos terminar el video. Muchachos. Qué lindo video. Igual. Ya saben. No le tengo fe. No le tengo fe. Yo sí me voy a ir. Yo no podía terminar este video... Con un purito. En mano y con don Tomás de aquí. Me encantó. Me encantó conocerle a don Tomás. ¡Uh! Como conclusión, muchachos, como les dije, el turismo no solamente es ir a hoteles, a lugares turísticos, así como tal. No, o sea, es convivir con la gente, es conocer lo que hacen, compartir y ya. Así que con esto podemos decir... ¡Viva el pueblito sin nombre! ¡Viva el puro de don Tomás! Porque, uff, ya me piqué. No me digas. ¡Uff! Para las personas que me siguen en Instagram, voy a sortear puras. Ojo, esto sí es de en serio. Así que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar el mundo. ¡Uff! Perdonar a usted, don Tomás, pero... ¡Uff! ¡Qué buen puro! ¡Cuál madre! ¡Oh! ¡Chumado! Ya salimos, ya. ¡Ya! ¡Ah, yo me quedo, ya! ¡Yo me quedo, ya! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chumado! ¡Chumado! ¡Chumado!